Por medio de su página en Facebook, Guardavidas Costa Ballena, Life's Wars, informó que ese 31 de diciembre hay un incremento en el tamaño del oleaje, por lo que piden extremar las medidas cuando se hace ingreso al mar, que se respeten las banderas rojas que significan peligro por corrientes activas en el área. Además de seguir las recomendaciones de los guardavidas en playa, ellos saben cómo trabaja la conformación del suelo marino, que es uno de los factores que influyen en la formación de corrientes de retorno. Indican que un día como el 31 de diciembre hay mucha celebración, por lo que les piden regresar a casa con cada uno de los miembros de la familia. Hay muchas cosas que podrían salir mal en una playa y dejar un deceso por ahogamiento, que es lo más común en esas fechas de fin de año, mencionaron en la publicación. Por eso hicieron varias recomendaciones. No dejar los niños solos, no ingier alcohol al exceso, no sobrepasen la capacidad y la confianza. Preguntar a los guardavidas la situación actual del mar. Si no conoce el área, no se aventure más de lo que debe, más que todo en zonas rocosas. Respeten la señalización en playa, es decir, las banderas o rótulos. Si no saben nadar, no ingresen mar adentro. No ingresen cuando recién terminó de comer al agua. Escoja una playa con guardavidas. Eso podría ser la diferencia entre la vida o la muerte. Tenga cuidado donde existen animales peligrosos como, por ejemplo, cocodrilos. Los niños son presa fácil. Hidratación. Tome agua cuando lo crea necesario, ya que si no lo hace, podría sufrir un golpe de calor. Ponerse bloqueador solar. No ingresen a sectores cercanos a las bocas de ríos. Esas áreas cambian su conformación al punto que podrían caer en un canal profundo. Si no tienen experiencias con dispositivos de flotación, como decir, tablas del surf, flotadores, deumáticos, colchones, inflables, esto podría generar que una corriente de retorno los lleve a la zona de impacto y pierda el flotador. Cuide los niños. Se podrían ir solos a cualquier parte de la playa, extraviarse o, en el peor de los casos, al mar.